¡Gracias por ver el video! Un 11 de enero hace 39 años nació en la ciudad de Córdoba, Argentina, Sergio Ramón Ibarra Guzmán, a quien hoy se le conoce como el Checho Ibarra, quien celebró su cumpleaños en la incontrastable, en medio de la alegría suya y la de todo el plantel del Sport Huancayo. Me toca el cumpleaños con un lindo club, con buenos compañeros, entonces lamentablemente lejos de la familia, pero bueno, feliz, feliz por haberme cantado el cumpleaños, feliz de cumplirlos acá en Huancayo, y bueno, esperemos y el deseo siempre está que podamos clasificar a la ronda de grupo que queremos en la Libertadores y hacer un buen año. Luego del abrazo de los amigos y compañeros, el Checho pidió su deseo, el cual confesó es realizar una buena campaña el presente año con el Sport Huancayo, además anunció que para el 2013 ya estaría pensando seriamente en dedicarse a su otra pasión, que es la de ser entrenador, para lo cual indicó se viene preparando. Gracias a Dios tengo un logro muy grande acá en Perú, que lo he hecho a base de sacrificio, de mucha humildad, de mucho carisma. Los clubes donde he estado siempre he podido hacer goles y con eso he agradecido las contrataciones que me han podido dar. También estoy entre los siete goleadores del mundo, eso para mí es un logro enorme porque estoy poniendo a Perú entre los máximos goleadores a nivel mundial, de lo que he trabajado con otros profesores, trato de captar un poquito de cada uno para ser un muy buen técnico. Y bueno, el próximo año ya quiero dedicarme a eso, por supuesto que tengo que seguir estudiando, tengo que seguir capacitándome. En otro momento, el Checho Ibarra habló sobre las críticas que recibe a diario por sus 39 años, indicando que se encuentra en su mejor momento y además tomó deportivamente todos los apelativos que le han colocado a lo largo de su carrera por el fútbol. Bueno, empezaron a decir manteca, después siguió con el Checho y ahora el prehistórico, ¿no? Pero la chapa que venga, hermano, siempre la tomo con mucha alegría, con mucha chacota, como se dice acá. Soy un tipo muy dado, muy carismático, entonces a mí las chapas, siempre que sean de buena leche, no me hieren ni nada, ni las críticas, nada. Tengo un tan fuerte corazón, tengo una coraza que a veces se me critica muy duro, pero sigo adelante, lo tomo todo con humor, lo trato de tomar con mucha profesionalidad. Vale recordar que Sergio el Checho Ibarra es hoy por hoy el máximo goleador del fútbol peruano y considerado, escúchalo bien, uno de los máximos anotadores a nivel mundial. Es por estas y otras razones que te deseamos, Checho, feliz de años.